Segunda y última prueba de video para el Samsung Galaxy S8, en este caso estamos filmando en una resolución de 4K a 30 cuadros por segundo. Acá por lo que ve obviamente la reproducción no es tan fluida justamente a ser menor cuadros por segundo que en el caso anterior. Les repito como antes, tengo mi teléfono a una distancia aproximada de más o menos 15 o 20 centímetros y ahora lo que voy a hacer es frenar y pegar unos pequeños saltos para ver si está más o menos estabilizado. Hago un giro más o menos despacio dentro de todo, ahora más rápido, más rápido nuevo y freno. Eso sería todo por este video.